Hola amigos, este canal es SpeedTitans y yo soy Speedknight Bueno, por el momento ya me llamo Speedknight, no me pude llamar Speedknight El nombre completo no lo pude tener, no ocupo Bueno, voy a jugar una partida de Among Us, solo una, porque pues... Pues si, espero que les guste el video, mira ya tan rápido Espero que no me maten primero, porque si es medio cagado que te maten a ti primero A ver, tan rápido, a ver si no No tenemos hijos de esto, me hackearon el juego No se como, pero ya no me podían mover ¿Qué onda? No, pues así es ¿Qué onda? ¿Vieron? ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve todo oscuro? Se ve muy raro Un tieso Ve, ya salió un montón Mira la espuma ¿Está jugando espuma con nosotros? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Perdimos? Bueno, voy a jugar otra Porque esta partida No, no estuvo buena No, aparte no les No creo que les haya interesado esto Bueno, voy a jugar una más Hablando de esto Les recomiendo un canal Se llama Vaneloving Yo se los recomiendo porque aparte de eso es el canal de mi amiga Y Ella ayer recomendó El mío cuando hizo apenas un video Ella recomendó mi canal Y se le llevo una Le llevo Yo también le voy a recomendar su canal Ella solo lleva tres videos Pero Su contenido de su canal es muy bueno Me gusta cuando se ven las letras rojas y todo Muy bien Hay que reformarla Que no me vean Así Y este Y si yo les recomiendo Les Le mando aparte un saludo a Vaneloving Y recomiendo su canal Búsquenlo en el YouTube Y Este Si les interesa Este Suscríbanse Sus videos Si son de muy buen contenido No me sé que el blanco quiere morir Me vio raro Uy Ya lo iba a matar Ya iba a matar El blanco Maldito morado ¿Por qué vienes? Finche Batman Estoy muy grosero Perdón No sé ni para qué lo repares Vamos a cerrarle Como les decía Les recomiendo mucho su canal Son muy buenos sus videos Y Probablemente el jueves Hagamos Yo haga un video No me gusta No me gusta cuando apretan el botón ¿Qué? ¿Y mi amigo por qué? ¿Marrón? Va Es marrón Y mi amigo ¿Qué onda? Se pasa Me dejó solo el morro Como les decía Voy a jugar con Vanelo Bing Y espero también que les guste mucho El video En el cual voy a jugar con ella Porque Somos amigos Yo la conozco desde El año pasado Y pues sí Voy a jugar yo Uno con ella De Among Us Espero que Les guste Les llegue a gustar el video También a ver si les gusta este video Por si quieren que haga Una segunda parte de esto Y Pues bueno Si estaría entretenido Jugar con Con otro youtuber Otros youtubers Me gustaría mucho Jugar con otros youtubers Pasarla bien y todo Bien Solo falta que El celeste vote Escribe bonito Marrón Todo Se arrepiente Miren Bueno Se arrepentía Justo es él A ver cuánto llevo grabando ¿Qué tal? Ah pensé que me hubiera gustado Por Y No es agua de No sé qué Es que es el nombre Agua de Hugo Por eso De Hugo Por eso te gustaron Quien chino no culero Ahí vemos unos Híjole Es que Ese ya no soy Lo voy a matar Prima Tiene cara De depravado ¿Qué pasa? Ah no Vamos a Van a llorar Con que no era él Y van a votar Al que dijo Que era el marrón Y todo eso Ok ok Ya Adiós Solo queda un imposto Allí Info 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 David Info David Espero que Espero ganar Porque solo soy yo Y aparte Estos si se ven Que tienen Un buen cerebro Aparte No he matado A nadie Tengo que matar A alguien Porque Es que si Todos sospechan Mucho Por esa persona Que dice Que Bueno A ver Voy a ver Tento con ellos Muy bien amigos Al parecer Es que el amarillo El que Fue el que Apretó el botón Y se salió No sé por qué Y Pues los dijeron Ah pues Esquivo Y Y En algún momento Nadie ha sospechado Por mí Híjoles No sé matar No creo que Van a sospechar No Van a sospechar No 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 Ah, shit, sí, no, yo qué, yo qué, yo qué, no manches, la cagué, ya va a botar conmigo. Es que yo también lloro con que quiero ser impostor y cuando soy impostor la cago. Bueno, no me voten, apóyenme. Hmm, celeste y que naranja voten, ya se tardaron mucho, bueno, faltaron más. Sí, malditos, así soy yo, no, era, adiós. Pero, ¿cómo me pudo ver por cámara si se supone que pagué las luces? Ah, bueno, pero me chingué a todos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si quieren otro video así, diganlo en los comentarios, también denle like al video si es que les gustó y suscríbanse, ¿ok? Y activan la campanita por si, para cuando les llegue un video que nosotros hagamos. Bueno, eh, los veo probablemente el jueves con Van de Loving. Suscríbanse a su canal y también suscríbanse al mío. Bueno, soy Speed Knight y este canal es Speed Titans. Espero que se la pasen bien y adiós. ¡Gracias!